Hoy vamos a hacer el tutorial de como cantar como peso pluma Necesitamos ser delgados Necesitamos cortarnos el pelo como peso pluma Necesitamos cambiar nuestro outfit Conjunto Luis Wittron Playera Luis Wittron Shorts Para tener el conjunto completo Calcetas Bob Esponja Necesitamos unos Jordan 1 en colaboración con Nike Bañado en oro de 24 kilates Necesitamos tatuarnos los tatuajes que llevan plasmado en su hermosa piel Puro Gucci la be** Puro peso pluma Y la P de doble P Y puro Gucci como Lugwittron Y puro peso pluma Necesitamos adquirir joyería De 24 kilates Oro dorado Oro blanco Oro blanco y dorado Cadenita con dije Pulcerita en la mano derecha Algo tranqui Cadenita de oro blanco de 24 kilates Este es algo tranqui Valorada en 2 millones de pesos La más cara y pesada de todos Necesitamos aprender su pasito de baile Paso número 1 Flexionamos las rodillas de esta manera Paso número 2 Necesitamos tener los dos pies Y con el pie derecho Flexionamos de esta manera Como que si estuviéramos aplazando Clutch 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 Paso número 3 El mismo pie derecho Necesitamos levantarlo Y moverlo de esta manera Como que si estuviera fracturada Paso número 4 Y el más importante de todos Combina todos los pasos Pero con mucho flow Necesitamos tener boca Necesitamos tener las cuerdas vocales Bien afinadas Para cantar el estilo de peso pluma Tenemos dos opciones Opción 1 Tener pipa O la opción 2 Presionar nuestra nariz De esta manera Mercedes AMG Clase G 63 Necesitamos artistas de talla internacional Ahora si Cantamos como peso pluma De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que yo un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apunta en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de be... Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Las redes suenan y suenan Y así se canta como peso pluma Pura doble P a la vez Hoy vamos a preparar Taquitos de carne molida Necesitamos carne Razonamos la carne Necesitamos unos ajos Los apachurramos Picamos Le ponemos un poquito de sol Le esfrimimos un chorrito de limón Metemos el menjurjito Y hacemos la revolución Necesitamos una ollita Ponemos el fuego en la olla Ponemos 5 mil litros de aceite Picamos una cebolla Ponemos cebollita Tocamos la carne molida Metemos una buena meñada Preparamos una buena salsita Le ponemos tomatitos verdes Cilantrito Dos chiles habaneros Un cuartito de cebolla Dos dietes De ajo Le ponemos un agogatito Lo cortamos Le dejamos caer Todo el potasio Dejamos caer Un chorrito de elixir verde Un poquito de pimienta negra Recién molida Topamos con la tapa Patimos una cebolla En figuras cuadriculíneas Preparamos unas tortillitas de maíz Hacemos una masa de bolita Abrimos la prensa Sacamos el nylon Y lo ponemos en el centro Más en el centro Cerramos la prensa Y presionamos hacia abajo Giramos un poco Sacamos el nylon Sacamos la tortilla Y lo ponemos en el comal Le damos la última vuelta Y sacamos la tortilla Así se armó La tortillita de maíz Para el taquito Preparamos Gatito desechable Para no lavar trastes Tortillita de maíz Servimos Otro Atázquese Cebollita Cilantrito Salsita verde Dos limositos Pepinitos Pepinitos Pedacito de loro verde Ponemos el elixir Y probamos Deli Hoy vamos a preparar Un levantacrudo 5000 Estoy crudo Necesitamos unos chiles Y hay que picarlos Picamos en figuras cuadriculinas Necesitamos una cebolla Picamos en figuras cuadriculinas Buscamos cilantro fresco Picamos Así quedó Necesitamos una olla Que le prestamos a Doña Pelos Ponemos la estufa en la olla Le prendemos fuego Le ponemos 5000 litros de agua Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos hasta que hierva Por 5 semanas Necesitamos un recipiente Destapamos la tapa Y embrocamos el recipiente En el agua Necesitamos unas maruchas Destapamos Es cierto que la marucha No viene completamente llena Lo tapamos con una tapita Destapamos la tapa Ponemos un poquito de petróleo Y un poquito de guachicol Un poquito de salsa valentina Ponemos un poquito de tajín Metemos la cebolla Metemos el chile verde Para que amarre Un poquito de cilantro Le metemos el potasio Que se vea Aesthetic Nos partimos un limón Y le ponemos un chorrito Le metemos una buena meneada Probamos Lo probamos con una tostadita Ponemos el mismo juguito Y probamos Este es el levantacrudo 5000 Faltó algo Y esto sí o sí Es el levantacrudo 5000 Estamos en Monterrey Y vamos a preparar Necesitamos un cortecito rival Y arrachera Sazonamos Ponemos un poquito de so Pimienta negra recién molida Lo adherimos muy bien Hasta que penetre Lo tapamos con una capita Y lo dejamos reposar Seis meses Necesitamos un asador Pero que sale al norte Hierro Necesitamos carbón Tapamos Colocamos Lo prendemos Tengo la parrilla Le metemos el chorizo Le metemos el chile Cebollita asada Empalme Tecitos Metemos la carnita Que chile Esperamos a que se queme Seis semanas Servimos Probamos Nos grabamos Un dedito Probamos Hoy vamos a preparar Un elote Un elote asado Necesitamos elotes Para eso tenemos que ir a prestar En algún terreno O robarle Por ejemplo En el terreno de Doña Pelos Estamos en el terreno de Doña Pelos Desgajamos el elote Estos son los pocos elotes Que pudimos conseguir Necesitamos fuego Para poder asar los elotes Fuego Ponemos el fuego en el elote Esperamos unos tres meses Hasta que se hacen Necesitamos dar la vuelta Sacamos los elotes Pelamos el elote Le ponemos un palito Para poder prepararlo Muy bien Se lo ensartamos Perfectamente Le ponemos limón y sal Le ponemos un poquito De mayonesa Necesitamos una palita De madera Y untamos Perfectamente Le ponemos un chorrito De salsa Sabritas trituradas Chetos Flaming Hot Que saliera perfectamente Y por último Le ponemos unas gotitas De limón Probamos Deli Hoy vamos a hacer el tutorial De como hacer una prensita Para hacer tortilla Necesitamos un triple Necesitamos un metro Necesitamos hacer la medición Trazamos de manera rectilínea Necesitamos un router Cortamos Necesitamos equipo de seguridad Necesitamos una canteadora Necesitamos la tabla Necesitamos una sierra Prendemos Y que chis Y cortamos Y así quedó Perforamos la tabla Necesitamos un router Necesitamos un router Necesitamos un router Necesitamos un router Le ponemos esta tabla Le ponemos esta tabla Metemos Así quedó Cortamos los excesos Colocamos el soporte Colocamos el soporte Metemos un pedazo de madera En este hoyito Necesitamos un taladro Atornillamos Ponemos bisagras Atornillamos Pulimos Necesitamos una cinta Para el mango Cortamos Así dejamos el mango Listo para poder aplastarlo Así se sube hacia arriba Así lo bajamos hacia abajo Así se sube hacia arriba Y así lo bajamos hacia abajo Así va a funcionar la prensita Ponemos la bolita de masa en medio Cerramos De manera despacia Y con el mango Presionamos Para que se haga la tortilla de maíz Sígueme Para más tutoriales Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo ser alucin Necesitamos cambiar nuestro outfit Necesitamos cambiarnos de sheer O sea Playera Pa Playerita Gucci Playerita Louis Vuitton Necesitamos cambiarnos de pantalón Pantaloncitos de la marca Levi's Otro pantalón Skinny Obscuro Playera de la marca Polo Necesitamos unos Acostes Necesitamos unas Timberlands Necesitamos unos Licenciados Valerianos Necesitamos tener un rango Yo tengo el rango Nivel 20 Pro Max Fleco de Gallo de Pelea Modo Alucin Tengo el pelo Alucin Nivel 1 Tengo el nivel 0.5 Necesitamos una gorra de Animalito Tengo la del Gallo Yo tengo el de la Pantera Rosa Tengo Piojos Necesitamos unas Canguereras Yo tengo una de la marca Louis Vuitton Edición Especial Santa Claus Tengo la Regimental 8.0 Tengo la Bebé Pili Valenciaga Necesitamos hablar como Alucines El 7 por la 27 Algo bello pa'l camello Cálmese pa' Cálmese pa' Yo voy pa' enfrente En el radio un cochinero Cálmese pa' Cálmese pa' Acá la 24 Recórtele el corte Ya está pa' Cálmese pa' Cálmese pa' Mete la panza La cresta La cresta Cálmese mi cochin Cálmese pa' Cálmese mi cochin Pare Le voy a regalar la Homer Ahí está No sea sencillo No, no, tranquilo No sea sencillo Vamos a poner una cerveza ¿Qué pedo? Ahí le hablo a la morrita Claro pa' Y la vamos Pone mocholla bien chula Sí, está preciosa Una princesa hermosa No sea sencillo No, tranquilo Claro que sí pa' Ahí tengo la Tacoma Igual, la Ford Lobo Órale Yo tengo un triciclo pa' Cuando guste Ya está Ahí vamos a dar En el reza también Ahí vamos a dar Fierro, pariente Fierro, fierro ¿Cómo que no, compa? A mí me gusta un chingo El triciclo que tengo allá, compa Necesitamos una camioneta Una Tacoma Necesitamos ocupar joyería 50 kilates Así es ser Una Lucina Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo independizarte con tu novia Necesitamos tener una novia Necesitamos llevarla a vivir en una mansión alquilada Bienvenida a tu mansión, mi amor Lo importante es que nos amamos Aquí construiremos un futuro juntos Necesitamos amoblar nuestra casa Compramos un colchón de copel Y una almohada de Electra De igual manera compramos un televisor de la marca 20 Pro Max Con 234 mil canales Una radio para escuchar en el radio un cochinero ¡Y en el radio un cochinero! ¡Peleta del cantón que este ya lo torcieron! De igual manera tenemos una estufa No es eléctrica, es leñal Porque funciona con leña Tenemos un comedor Tenemos un closet Y el baño está en la parte de afuera El baño es el espacio más grande que tenemos en esta mansión Porque toda esta parte es nuestro baño Necesitamos cambiar nuestro outfit Algo acorde a nuestra vida de juntados Playerita, short de paca Y unos zapatos que me regaló Doña Pelos Zapatos de la marca Valenciaga El primer regalo que me dio mi suegra Una donita La playera de mi marido Los shorts de mi marido Y las chanclas Que le fiamos a Doña Pelos Y este es el outfit de la vida de juntados Necesitamos hacer la despensa Doña Pelos, dice Paco si me fía unas cositas Gracias Doña Pelos, ahí se lo pagamos dentro de unos dos o tres añitos Tenemos despensas Tenemos que ir a trabajar para poder pagarle a Doña Pelos Y también de todas las deudas que tenemos en Coppel Tombrero Nuestro pombo para poder llevar nuestra agua Y machete Le metemos nitro para que terminemos rápido Necesitamos que nuestra novia nos haga de comer Bueno, ma, ¿cómo se prepara una marucha? Necesitamos llevar a pasear a nuestra novia en nuestra mortálica Necesitamos que nuestra novia lave la ropa Mami, una pregunta Voy a lavar ropa, pero no sé cuál va primero ¿El agua o el jabón? Necesitamos preparar el desayuno que comeremos en la noche Pelita Carucha Bayonesa Salsa Una Coca-Cola Y unos chetos Una caguama ¿Comemos? Necesitamos poner a vernos Netflix ¿Pero por qué no prende? Recuerda que no apagamos la luz Ah Y así te puedes independizar con tu novia Ya terminaste Ya Pues te apuras porque yo ahorita no voy a grabar esos trajes pero te mueves así Sí, nomás apago esto Hoy vamos a preparar un levantacrudo 5000 Estoy crudo Necesitamos unos chiles y hay que picarlos Picamos en figuras cuadriculinas Necesitamos una cebolla Picamos en figuras cuadriculinas Buscamos cilantro fresco Picamos Así quedó Necesitamos una olla que le prestamos a Doña Pelos Ponemos la estufa en la olla Le prendemos fuego Le ponemos 5000 litros de agua Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos hasta que hierva por 5 semanas Necesitamos un recipiente Destapamos la tapa Y embrocamos el recipiente en el agua Necesitamos unas maruchas Destapamos Es cierto que la marucha no viene completamente llena Lo tapamos con una tapita Destapamos la tapa Ponemos un poquito de petróleo Y un poquito de huachicol Un poquito de salsa valentina Ponemos un poquito de tajín Metemos la cebolla Metemos el chile verde Para que amarre Un poquito de cilantro Le metemos el potasio Que se vea Aesthetic Nos partimos un limón Y le ponemos un chorrito Que chile Le metemos una buena meneada Probamos Lo probamos con una tostadita Ponemos el mismo juguito Y probamos Este es el Levanta Crudo 5000 Faltó algo Y esto sí o sí Es el Levanta Crudo 5000 De... Estamos en Monterrey Y vamos a preparar Cambito asado Necesitamos un cortecito rival Y arrachera Sazonamos Ponemos un poquito de so Pimienta negra recién molida Lo adherimos muy bien Hasta que penetre Lo tapamos con una capita Y lo dejamos reposar 6 meses Necesitamos un asador Pero que sale al norte Hierro Necesitamos carbón Tapamos Procamos Lo prendemos Le metemos la parrilla Le metemos el chorizo Le metemos el chile Cebollita asada Empalmes Le metemos el chile Le metemos el chile Metemos la carnita Que chile Esperamos a que se queme 6 semanas Servimos Probamos Probamos Nos armamos un dedito Probamos Deli Hoy vamos a preparar Un elote asado Necesitamos elotes Para eso tenemos que ir a prestar en algún terreno O robarle Por ejemplo en el terreno de Doña Pelos Estamos en el terreno de Doña Pelos Desgajamos el elote ¿A cuál viene Doña Pelos? Estos son los pocos elotes que pudimos conseguir Necesitamos fuego para poder asar los elotes Fuego Ponemos el fuego en el elote Esperamos unos 3 meses hasta que se hacen Necesitamos dar la vuelta Patamos los elotes Pelamos el elote Le ponemos un palito para poder prepararlo muy bien Se lo ensartamos perfectamente Le ponemos limón y sal Le ponemos un poquito de mayonesa Necesitamos una palita de madera Y untamos perfectamente Le ponemos un chorrito de salsa Sabritas trituradas Chetos Flaming Hot Que se adhiera perfectamente Y por último le ponemos unas gotitas de limón Probamos Deli Deli Hoy vamos a preparar un levantacrudo 5000 Estoy crudo Necesitamos unos chiles Y hay que picarlos Picamos en figuras cuadriculinas Necesitamos una cebolla Picamos en figuras cuadriculinas Buscamos cilantro fresco Picamos Así quedó Necesitamos una olla que le prestamos a Doña Pelos Ponemos la estufa en la olla Le prendemos fuego Le ponemos 5000 litros de agua Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos hasta que hierva Por 5 semanas Necesitamos un recipiente Destapamos la tapa Y embrocamos el recipiente en el agua Necesitamos unas maruchas Destapamos Destapamos Es cierto que la marucha no viene completamente llena Lo tapamos con una tapita Destapamos la tapa Ponemos un poquito de petróleo Y un poquito de huachicol Un poquito de salsa valentina Ponemos un poquito de tajín Metemos la cebolla Metemos el chile verde Para que amarre Un poquito de cilantro Le metemos el potasio Que se vea Aesthetic Nos partimos un limón Y le ponemos un chorrito Le metemos una buena meneada Probamos Lo probamos con una tostadita Ponemos el mismo juguito Y probamos Este es el levantacrudo 5000 Faltó algo Ah Y esto sí o sí Es el levantacrudo 5000 De Es el levantacrudo 5000 De